Un joven y un niño quedaron sepultados en la arena mientras construían un túnel en la playa de San Carlos en el Tau. El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio. Todo ocurrió cuando el joven de 23 años creaba el túnel con el niño de 8 años en la playa. Allí la estructura cedió y ambos quedaron sepultados bajo la arena y testigos tuvieron que ir en ayuda de ellos para intentar rescatarlos. Si bien lograron auxiliar al menor de edad, el joven permaneció enterrado por cerca de 20 minutos, lo que obligó la llegada de equipos de emergencia. Al paso de los minutos, la situación se agravó. El adulto fue reanimado por la fixa que sufrió tras permanecer enterrado en la arena por más tiempo. El joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvo que ser trasladado al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.